¡Hola! Yo soy Rosana Miranda y hemos decidido con el Partido Igualdad tomarnos este peaje porque este peaje, como todos los peajes en Chile, pertenece a las empresas españolas Además de tomarnos el peaje, hemos decidido que vamos a echar a todas las empresas extranjeras de nuestro país Vamos a partir con nacionalizar las AFP para que los fondos de previsión vuelvan a ser de los chilenos Vamos a nacionalizar los teléfonos para que todos podamos llamar libremente Vamos a hacer que la luz vuelva a ser de todos los chilenos Vamos a nacionalizar el agua para todos los chilenos Y vamos a volver a hacer que Chile sea de los chilenos y no de las empresas extranjeras Tú sabes que el sistema no se explota, que te roba, que te mata, que te miente Tú sabes que los ricos son muy pocos y pobladores mayoría de la gente Y que la dignidad no se mendiga, no viene pa' abajo desde arriba El pueblo luchando es que la conquista Del amor propio nace la organización Ármate mi Chile de valor Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Y arriba los que luchan por igualdad Por Chile y su dignidad Y arriba los que luchan por libertad El pueblo va a mandar El pueblo va a mandar El gobierno, el parlamento Soy la queicha de los empresarios Ellos no quieren cambiar la ley Solo quieren cobrar un mejor salario Te hacen pensar que los necesitan Dicen que el pueblo no sabe mandar Después les vamos a cobrar la promesa Y no tapas de bala en vez de escuchar Todos los cambios radicales Fueron el resultado de las luchas populares Pa' que te respete, respeta de mentero Pa' que Chile cambie, cambia tú primero Somos la raíz Los que hacen fusionar la patria y el país Si paramos todo Chile paraliza Y no va a haber justicia, así la rogai Si algo te falta, anda y lo tomai Del amor propio nace la organización Ármate mi Chile de valor Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Y arriba los que luchan por igualdad Por Chile y su dignidad Y arriba los que luchan por libertad El pueblo va a mandar Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Dale Roxana, fuerza y aguante Pa' que el pueblo mande Y arriba los que luchan por igualdad Por Chile y su dignidad Y arriba los que luchan por libertad El pueblo va a mandar